Hola amigos de Wireless, mi nombre es Hugo Morales y esto que tengo en mis manos es el Galaxy Tab 10.1 un equipo, una tablet, que con su pantalla de 10.1 pulgadas promete ser uno de los más duros contendores dentro de la batalla por el mercado de los tablets como pueden darse cuenta, tiene Honeycomb, igual que otras tabletas que hemos visto acá y reseñadas en nuestras a primera vista, pero este pequeño aparato muestra inmediatamente una modificación ¿cuál es la modificación? está con una interfaz propietaria de Samsung, lo cual a mi punto de vista le resta algunos méritos porque la verdad la experiencia Honeycomb sin nada encima es bastante buena habrá que ver cómo se desarrollan y cómo se desempeñan las aplicaciones propietarias de Samsung acá pero supongo que han cuidado muy bien ese aspecto dentro del tema del sistema porque finalmente cualquier cosa que le pongas encima al sistema operativo obliga al equipo a tener que hacer un esfuerzo extra para mover más recursos y eso al final va al desmedro de la experiencia el equipo si se mueve bastante rápido, tiene un procesador de 1GB doble núcleo un chip desarrollado por Samsung, ellos también desarrollan sus propios chips pero vamos a recorrer un poco más y ver qué tal es la experiencia de uso es bastante similar, si lo miramos así es muy rápido y muy responsivo para poder lograr una... accesar a distintas aplicaciones esto sí funciona muy bien, hay unas aplicaciones de memos y cosas que finalmente son las que agrega Samsung para facilitar algunas opciones que no vienen activadas de fábrica por el sistema operativo bruto de Google hay juegos, hay aplicaciones de Google, hay de todo, puedes ver también las aplicaciones descargadas no son muchas pero por supuesto Honeycomb tiene menos aplicaciones para descargar que sean nativas por supuesto la experiencia se siente es bastante buena en la mano y hablando de cosas físicas el equipo se siente bastante plástico pero lo cual no es un pecado porque en este tipo de equipo el peso importa mucho por lo tanto me acabo de mostrarte acá atrás tiene este plástico rugoso que ayuda bastante a sentirla muy firme al tacto no tiene partes móviles en este sector tiene una cámara de 8 megapíxeles con un LED, con un flash LED esta choreza que tiene aquí al medio que al final suma solo en diseño, no suma en experiencia final este es un equipo que está hecho para demostraciones por lo tanto podría variar un poco del tema final, del equipo final aunque no creo que varíe mucho finalmente porque este equipo está bastante avanzado también aquí arriba tiene una cámara frontal que le va a permitir hacer videoconferencias a través de Skype y también una serie de otros servicios que se valgan de esta cámara para poder conseguir la experiencia de videocall funciona a través de Wi-Fi, se conecta también a través de redes 3.5 y 3.75G a un HSP A+, así que la velocidad va a ser bastante buena esto se supone que debiera llegar a Chile dentro de mayo o junio a Latinoamérica probablemente en las mismas fechas así que tocará ver de qué manera se desempeña cuando ya esté al lado de otros contendores como Zoom que quizás es la más seria dentro del mercado de los tablets con Android y también por supuesto equipos como el iPad que son referentes dentro del diseño y dentro también de la experiencia que finalmente es lo que hace que vendan estos aparatos este fue el reporte para Wireless mi nombre es Hugo Morales sigan visitando wireless.com